extranjero personal privado se están apertrechando llegaron a sever non ex ya te voy a explicar todo para que comprendas cuál es la situación en este momento llegaron unas decenas de esos combatientes extranjeros no quieren no quieren la orden ha sido dada no quieren abandonarse ver don ex sever don ex es una ciudad súper clave súper súper clave aquí te la voy a mostrar en el mapa para darte detalles fíjate aquí están los hans ya los hans en un 90% 90 95 está tomada por el ejército de la federación pero falta esta ciudad que es aquí clave que es la que prácticamente va a decretar el el 100% de luján y allí hay fuertes combates muy fuerte vienen allí más de una semana combatiendo y a nada hay avances importantes pero no suficientes de parte de la federación aquí está mejor se ve en este mapa todo lo rojo es lo que ya está controlado por el ejército de vladimir y dos ciudades que son claves sever don ex y lichans en estas dos se están ahorita dándose feroces enfrentamientos pero que tiene que ver esto que al controlar una de estas dos lichans o sever don ex evidentemente todo esto se embolsa y se podría decretar que luján que está acá ustedes también en el mapa que es parte del donbass estaría ya al 100% controlado como prácticamente estado next que está prácticamente controlado por las tropas de los eslavos lo que no quiere el comandante presidente porque no lo quiere porque primero es una ciudad clave y segundo segundo ha enviado suficiente material de apoyo que le está llegando de la otan que le está llegando del país de las hamburguesas el último armamento pese a que los rusos han cortado varias varios varios flujos de comunicación varios flujos de de municiones no se ha podido dar con los armamentos súper peligrosos que les están llegando allí a esta zona fíjate aquí nuevamente como están siendo apertrechados estos soldados estos combatientes extranjeros con lanzagranadas con rifles con con misiles anti tanques hasta ahora esta legión de personal privado había sido abatida más de la mitad de distintos países más de 30 países habían venido abatieron más de 5000 según las cifras de la federación pero aún siguen llegando por goteo o no pero siguen llegando porque porque la idea parece clara prolongar el conflicto como lo dijo hoy en una entrevista el presidente el presidente de la federación prolongar la guerra con la finalidad pues de la que hemos explicado desgastar crear esta suerte de transformación económica que se está dando en el mundo para sacar partido para sus corporaciones tanto petroleras como armamentística y luego ellos verán el momento en decidir sentarse a la mesa porque yo les explicaba en otro vídeo que están jugando a varias bandas y en esas varias bandas que tienen una de esas es efectivamente alargar este 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 escenario esta guerra aquí vemos claramente en este mapa también como se pelea en lichang's kramators y sever d'onex clave para cerrar este círculo de luján y luego ver avances hacia cartiz que también se están dando allí importantes enfrentamientos y otras zonas de importancia para concluir esta o avanzar en esta operación especial como la denominan desde la federación así que esté en este mapa esta línea que ustedes ven aquí más negra es la frontera rusa y casi todo esto está ya controlado por el ejército del oso que hace ese ver d'onex cramators lichang's y seguir avanzando hacia jarkov aquí se ve claramente en el mapa nosotros vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes nos manden sus comentarios usted cree que se ver d'onex va a caer en los próximos días aún con la llegada de este grupo de personal privado o piensa que allí la parte del actor comediante va a contraatacar para alejar las posiciones de la federación mándeme sus comentarios y su análisis al respecto para seguir enriqueciendo este vídeo muchas gracias será hasta la próxima